NANAKELA NANAKELA Inemilis sesiguata Neni nana kela Nikyo litiá No chintén total ticpac Te chitayókulia Tenkichihua Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. Más iguámes guantácame, quicento cacán y catomás igual de milis. un panicpante de matín tomate ni cuechote y en jetok no tokay chictal y omel y chilhuac maja oka chico el el de comas y cocólico de petín cotito ni pante de gati no chinten ni cuecho ni tomate sin ni páspata no chinten sopec ni cuecho no chunpa ni pante de matín quema, quema, quema yoli, yoli guanchi colini majamo mo pepechono con ella no wei nan esco que llanta tutsunani nioknikinitati tiotaki nanaskela cani timotalia nikam, nikawi chihuacan gualtakayotxualpanoka nikam pasqui nioknikinitati 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 nani kema, kuali yetok No hay nada más. 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 Ay Dios de veras. Pero bueno. ¡Quema! ¡Quema! ¡Saben que te molestes! ¡Pan pica! ¡Como no hay pizza! ¡Si no hay que guan y quesca! ¡Aguanto! ¡Como no hay que guan y quesca! ¡Saben que te molestes! ¡Aguanto el fin! ¡Como no hay que guan y quesca! ¡Buenas causas, a las vistas que te ayudan a comprar! ¡Viva! ¡Aguanto el gusto de la cabeza! ¡Aguanto el gusto de la cabeza! ¡Aguanto el gusto de la cabeza! ¡No te dicen! México, Marta, ¿no? ¿No? Tienes que irnos. ¿No te dicen? Y es que nos vamos a dar a este tiempo. Estamos en la noche, diciendo que no es lo que nos vamos a因为. Llegamos, pero todos podemos comenzar. Pero esto significa que nosotros no vamos a dar la ilusión. Quiero esperar. Esto no nos va a dar la luz en la tierra. Si, es que nos acercamos. ¿Por qué no nos dará? Si nos está bien. ¿Cómo nos dará? ¿Por qué no nos dará? ¿Por qué no? ¡Ay Artemio! Si nos están bien. ¡Y si no nos hagan! ¿Cómo nos está? ¿Cómo nos hagan? ¿Qué es lo que nos hagan? ¿Cómo nos hagan? ¿Cómo nos hagan? ¡Ay Artemio! Creo que vamos a hacer un poco de agua. Si se hace un poco de agua, no se hace mucho. Pero no se hace mucho. Música No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Si no te mando yo, chiquitín, mo' pa'chacor ¡Gracias! 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 Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México